En estos instantes naturales vamos a ver una senda que realmente a mí me llama mucho la atención. No es una gran montaña, no es una senda llena de bosques, son los algezares de Aspe, aquí en la vecina localidad de Aspe. Realmente es un paraje extraordinario. Además el ayuntamiento ha hecho una labor de senderos y de cartelería y de tal que es espectacular. Es una zona a la que a mí me gusta muchísimo acudir y en la cual he podido grabar situaciones tanto de vida animal como la que vamos a ver de excursionismo tremendas y maravillosas. Los algezares es una zona, como bien dice su nombre, que son terrenos de yesos y margas y arcillas. Por lo tanto, todos son barrancos, espectaculares barrancos, de forma que todo está erosionado y podemos ir viendo un paisaje excepcional. El nombre de algezar viene de que se extraía desde bien antiguo de ahí el yeso. Incluso los algezares eran unos hornos de yeso tradicionales en donde se cocía para sacar el yeso. Posteriormente han habido canteras y han habido infraestructuras porque ha sido una zona de extracción de este mineral. Nosotros vamos a poder recorrerlo, no en su totalidad, porque son, creo recordar, unas 507 hectáreas lo que mide todo el parque. Fabuloso está alrededor del Pinalopó, cerca del pantano, con todas las infraestructuras hidráulicas que lleva. En el siglo XVIII, Elche creció mucho y le hizo falta agua. Y entonces lo que hizo para poder tener agua es comprar los derechos de la Fuente de la Barrena, que está en el margen derecho del río Tarafa. Y para llevarla a Elche hizo una infraestructura hidráulica de 15 kilómetros, de lo cual quedan vestigios en nuestros parajes. Maravillosa. Podemos ver lo más espectacular, son el Puente de los Cinco Ojos, que es el mayor, una belleza de puente, y el de los cuatro ojos con sus arcos apuntados, que demuestran que cuando se hacían aquellas cosas no solo primaba la utilidad, sino también la estética y la belleza. Vamos a ver estos parajes porque una de las cosas que a mí más me gustó cuando dice, José Manuel es de Aspe, es original de Aspe, su familia y él son aspericos. Y nos llevó al túnel, al túnel de Upanel, en cual se pueden ver las carriladas en la piedra, dentro del túnel, de los carros de tracción animal, que utilizaban para sacar el yeso. Y están ahí las carriladas marcadas de la cantidad de veces que pasaron por ahí. Túneles, puentes, una pasada. Vamos a ver los algezares de Aspe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!